Por su parte, las autoridades mexicanas intentan apaciguar la incertidumbre de millones de mexicanos en Estados Unidos ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que defenderá los derechos de sus connacionales dentro y fuera del país. Los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos hoy se encuentran en la total incertidumbre frente a la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y su promesa de realizar deportaciones masivas. Es por esto que la principal tarea de la Cancillería hoy está enfocada en transmitir tranquilidad a los migrantes. Vamos a seguir muy cerca en estos momentos de incertidumbre transmitiendo, por un lado, información, transmitiendo la cercanía que tiene el gobierno de México con sus comunidades y transmitiéndoles también un sentido de solidaridad y de respaldo total. Y aunque el discurso del ahora presidente electo sea moderado, la preocupación por su política anti-inmigrante sigue preocupando a las autoridades mexicanas, por lo que aseguran que nunca será negociable los derechos de la comunidad. Quiero destacar que la protección y el empoderamiento de nuestros paisanos en Estados Unidos, que son un motor de crecimiento económico, pero también de crecimiento y enriquecimiento cultural y social en Estados Unidos, continuarán como una prioridad para el gobierno de la República. La dignidad y los derechos de los mexicanos dentro y fuera del país nunca van a ser negociables. El gobierno mexicano asegura que en estos días previos a la toma de posesión, se intentará construir una agenda común con el equipo de Donald Trump.